Somos Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial, www.radiohoy.cl y también en el canal 194 de Zapping, porque la radio no solamente se escucha, no, 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 la radio también se ve, ¿dónde? En el canal 194 de Zapping, así que saludar a todos los Zappingers que están en la sintonía, me han dicho que se ve harto el canal Hoy TV, así que saludar a los amigos de Zapping, que están con una transmisión de cuatro pantallas y de cuatro canales dedicados exclusivamente a los Panamericanos, así que felicitaciones para los amigos de Zapping, ¿me tiene por ahí o no me tiene? Aplausos para los amigos de Zapping, que están sacando la cara por las transmisiones en los Juegos Panamericanos, porque no todo es fútbol, el otro día reclamaba a la gente que estaban jugando en la final del 3x3 del básquetbol y en todos los canales estaban dando el fútbol, Así que bien por Zapping, que tiene cuatro señales dedicadas a todos los deportes que están en pantalla el día de hoy. Y el día de hoy hay otra institución también que se preocupa de nosotros, se preocupa de nuestro bienestar, se preocupa que cuando nos pase alguna cosilla, ahí están ellos. Estamos con la sección del ISL, el Instituto de Seguridad Laboral, y para conversar de un temita y de un seminario que ya está bastante interesante, estamos con la encargada del subdepartamento de áreas prioritarias del Instituto de Seguridad Laboral, Claudia Ballestero. Claudia, bienvenida a la mañana de hoy, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Está metida usted en la fiebre Panamericana o no? Absolutamente. ¿Está entretenido? Absolutamente. Hartos horas y estamos felices. Muy bonito, muy bonito. Cuénteme, ¿de qué me viene hoy día a hablar usted? Le vengo a contar de un seminario que hicimos en el Instituto, un seminario que mostraba los resultados de un estudio de puestos de trabajo para personas con discapacidad que son funcionarias de servicios públicos. Muy bien, y ahora que vienen también los Juegos Panamericanos, que está muy también de la mano eso. Exactamente, y además estamos en el periodo de implementación de la Ley de Inclusión Laboral, que exige cuotas de puestos de trabajo para personas con discapacidad. Perfecto. ¿Y cómo le fue en el seminario? Nos fue muy bien, muy bien. Estamos muy contentos principalmente porque este seminario tiene dos objetivos. Uno es mostrar este trabajo que ya algunas instituciones públicas tienen, personas con discapacidad, trabajando en sus dependencias y queríamos evaluar cómo eran sus puestos de trabajo. En realidad están bastante adelantados. Y la segunda razón por la que estamos contentos es porque esta primera guía metodológica va a permitir a otros servicios públicos saltar esta barrera del susto e implementar esta posibilidad de que personas con discapacidad puedan incorporarse a la administración pública. Cuando hablamos de discapacidad, ¿de qué tipo de discapacidad estamos hablando aquí? Cuando hablamos de discapacidad, hablamos de una variedad. Existe la que más conocemos que es la discapacidad física, las personas que llegan o con muletas o con sillas de ruedas. Existe la discapacidad auditiva, la pongo en contraste porque es la que menos se nota muchas veces, las personas que usan audífonos, qué sé yo. Los que trabajamos en la radio, tenemos todos continitos. Claro, claro. Y existe también la discapacidad visual. Entonces hay una serie de discapacidades y la discapacidad intelectual también. Claro. Todas ellas son una posición en donde la persona tiene una capacidad menor en algún ámbito, pero que ha desarrollado otras habilidades y destrezas porque finalmente todas estas, por lo menos las personas que nosotros evaluamos, han desarrollado la capacidad de trabajar y de trasladarse a su trabajo, cumplir una jornada como cualquier funcionario público y desarrollar su labor también bajo los requerimientos que sus instituciones tienen. Entonces, se sobreponen a esta situación. Las instituciones también colaboran para que los puestos de trabajo estén adecuados para aquello y pueden incorporarse al mundo laboral. ¿Qué dice la ley de inclusión? ¿Cuántas son las cuotas dentro de la empresa que tienen que incorporar a las personas con discapacidad? La ley de inclusión habla de un 1% hasta ahora. En las empresas privadas hay organismos intermedios que facilitan el proceso de la inserción laboral. Entonces, estos organismos intermedios también colaboran para generar ese puesto de trabajo. Es un puesto de trabajo nuevo para personas con discapacidad que estén acreditadas por las compines su discapacidad. Y entonces, estos organismos intermedios colaboran con la empresa y con la persona para realizar este proceso. Los servicios públicos están un poquito al debe con las cuotas. En los servicios públicos lo primero que hay que hacer es... Hay un catastro de eso. Claro. Y lo primero que hay que hacer es sacar una ley, una política de inclusión de la institución, en donde uno declara qué sentido tiene para la institución abrir este espacio para personas con discapacidad. Entonces, tiene que ver con la dignidad de las personas, tiene que ver con los derechos humanos, el derecho a trabajar, etc. Y uno lo declara como institución y entonces abre esta posibilidad de generar un espacio, un puesto de trabajo adecuado, incluso un proceso de selección adecuado para que las personas con alguna discapacidad puedan postular efectivamente en igualdad de condiciones. Eso es muy importante porque ya que estamos en la época de lo digital, en la época de todo lo instantáneo, hay un meme que anda dando vueltas siempre, que es por ejemplo cuando, no sé, yo por ejemplo di la prueba de actitud académica. Yo también. Ya, entonces hay un meme donde decían que no todos los colegios nos medían igual. Por ejemplo, no sé, había el meme de salía un caballo, un mono, un león, un cocodrilo y tenían que pasar a una prueba. Y la prueba era subir un, hay una jirafa. Y la prueba era subir un árbol. ¿Quién era el que iba a estar capacitado a subir el árbol? El mono no va. Entonces, es lo mismo que pasaba también y que pasa también en estos procesos, porque los procesos tienen que ser adecuados a las condiciones de las personas. Exactamente. En este seminario hablamos también de aquello, que no es solo tener una buena intención y no es solo tampoco instalar la ley. Lo que hay que hacer es preparar a las instituciones públicas, sus departamentos de gestión de personas, sus departamentos de prevención de riesgo, porque las instituciones tienen que estar habilitadas para recibir a las personas con discapacidad, pero además tenemos que generar concursos que sean para esos puestos exclusivamente. Entonces, hay que abrir un espacio, la sociedad tiene que abrir el espacio a entender que una persona con discapacidad vive los mismos procesos personales de su vida cotidiana que cualquier otra persona y que por lo tanto trabajar es una necesidad. Exactamente, es una condición humana, no es un favor que está haciendo. Y en este caso tiene un doble rol el trabajo, porque les permite naturalizar de alguna u otra forma que todos sus otros ámbitos intelectuales, sus capacidades para ejercer su labor, etc., siguen igual de vigentes. No es que por una discapacidad, no importa cuándo la hayas tenido, porque hay personas que nacen con una discapacidad y otras que la adquieren en algún minuto de la vida. No importa ese proceso, cuando tú quieres salir adelante, tiene que haber instancias donde tú te puedas reinsertar después laboralmente. El ICL hace evaluaciones y catástrofe. ¿Cuál es la discapacidad más concurrente, la discapacidad física? De las discapacidades físicas la que más se ve, porque la verdad es que el mundo de la discapacidad es un mundo bastante, bastante oculto. Sobre todo la inserción laboral de personas con discapacidad es muy reciente, cuesta encontrarlas. Pero la que más se ve es la discapacidad física, las personas que les cuesta trasladarse, que tienen un problema de movilidad. Y tenemos la experiencia del Instituto de Previsión Social, el IPS, hace muchos años ellos tienen un call center que es de personas que tienen una discapacidad visual. Y es una experiencia muy bonita, porque eso sucedió hace muchos años. La intención de este servicio público de abrir ese espacio del call center solo para personas con discapacidad visual. Y ellos llevan muchos años trabajando, están muy agradecidos. Son personas que además tienen una rutina de trabajo, van a dejar a sus hijos al jardín, vuelven al trabajo, llegan a la oficina, suben al casino, etc. Todas esas tareas normalmente que uno dice, no, pero las hacemos todos. Sí, pero otra cosa es cuando tú no ves y tienes que acostumbrarte a ciertas rutinas. Yo me acuerdo que en el colegio estaba muy, muy cercano a la discapacidad visual de un compañero. Por lo general ahora hay muchos colegios que son para personas no evidentes. Pero yo me acuerdo que estaba, yo estudié en Antofagasta, y me acuerdo a mi compañero que ahora es profesor, el profe Jaime Narbona, le mando un gran saludo. Él fue un compañero que tenía, que él nació ciego. Cuando lo metieron en la incubadora, la incubadora le quemó sus ojos y él nunca más, nunca pudo ver. Por lo general, entonces nunca él supo lo que era ver. Y estuvo con nosotros en el colegio normalmente, y ahí lo que tú señalas, Claudia, él llegaba al colegio, jugaba a la pelota con nosotros. Bueno, nosotros nunca fue una persona con una discapacidad. Nos agarramos a pelea con el Jaime, me acuerdo. Y era bueno para los combos, así que me acuerdo que a varios compañeros le aforró. Así que, ¿eso también está dentro de la ley de inclusión, de al compañero no, por tener una discapacidad, tratarlo especial, tratarlo de otra manera? La inclusión en general es un tema que la sociedad tiene que hacerse cargo. Hoy día, por lo menos, existe la inclusión en los colegios. Y hay una cierta tendencia a lograr que los niños convivan y se relacionen con personas que tienen capacidades distintas. Y en ese sentido, incluso, hoy día está la implementación de los programas PIE, que son para también algunas discapacidades de tipo intelectual. Y ahí es súper importante hablar de la inclusión en global, en general. Cómo la sociedad va generando instancias en las que todos podamos convivir de acuerdo a nuestras capacidades y en armonía, digamos. Y la inclusión laboral es un poquito más estricta porque la ley laboral lo es. O sea, así como existen derechos y deberes para los trabajadores, existen también para los empleadores algunas condiciones particulares. Pero en la convivencia de los ámbitos de trabajo, lo que demuestra el estudio es que efectivamente son personas que se insertan rápidamente, que tienden a tener mucha colaboración de los equipos de trabajo, pero que además ellos tienen una capacidad bastante mayor de sentirse cómodos, de adaptarse, porque además tienen un training de la adaptación. Su vida ha sido adaptarse a algo que no está preparado para ellos. Hoy día hay cosas que quizás no valoramos nosotros desde la mirada de la normalidad, pero por ejemplo, se facilita la inserción laboral con las micros nuevas que tienen esta rampla para las sillas de ruedas, por ejemplo, para desplazarse. Antes las personas que tenían una discapacidad de movilidad no podían salir de sus casas. Pensar en que iban a recorrer distancias al centro de Santiago era impensable. Y hoy día pueden hacerlo en el transporte público, en el metro, con estos ascensores, o en las combinaciones que existen para personas con movilidad reducida. Entonces la sociedad ha ido abriendo espacios importantes y en el ámbito de la inserción laboral también es muy bien acogido porque ellos son un factor de cambio. Ellos aportan a los equipos de trabajo siempre, siempre. En este estudio que tú señalas del ISL y también que fue base sobre este seminario que vivieron hace poco, ¿en qué estamos al debe, tanto las empresas públicas, privadas y la sociedad, en la ley de inclusión? Mira, básicamente aquí hay dos temas. Estamos al debe con la ley de inclusión, todos, todos. La ley ha sido, como se está implementando, ha sido bastante light en términos de ir acomodando, una cosa es escribir y otra cosa es implementar. Y ha sido bastante flexible en ir mirando cómo se da el proceso. Porque, por ejemplo, acreditar una discapacidad en la COMPIN hoy día es un proceso largo. Las COMPIN son uno de los servicios más demandados siempre. Entonces meterle además esta acreditación era un proceso más largo. Que se ha ido flexibilizando y se ha ido además haciendo más operativo en el mismo trámite. Se conversan los servicios públicos, se busca una forma que sea más rápido, etc. Pero en general ha sido un proceso que tenemos que ir metiéndole un poquito más de energía. Y por eso nosotros hicimos este seminario y por eso hicimos este estudio. Principalmente porque creemos que la administración pública tiene que dar un ejemplo respecto a la inclusión laboral. Y además que esta inclusión sea con parámetros de seguridad y salud laboral concretos para estas personas, no podemos contratar a alguien y sentarlo en el mismo puesto en que estamos nosotros. Tenemos que hacernos cargo de que ese valor agregado que esa persona va a aportar también necesita una inversión de parte del Estado en este caso para implementar esos puestos de trabajo. Claro, no hay que ocupar cuotas por ocupar nomás. No, no hay que hacerlo y hay que estar dispuesto también a ver la parte de ganancia que tiene esto. La inclusión laboral gana en clima laboral, gana en experiencia, gana en las posibilidades que tú tienes una persona que tiene alguna discapacidad, cuida tres veces más su trabajo. Totalmente. Absolutamente. Tú me hablabas de la ley de inclusión y que está esta obligación del 1% de personas con esta cuota tener que trabajar. ¿En qué tipo de empresas? En todas las empresas. ¿En todas las empresas? ¿Hay algún número de ciertos trabajadores? ¿Está esta obligación o a todas? Mira, cuando hablamos de empresas hablamos de los sectores que ya están más instalados. No estamos hablando de los emprendimientos. Pymes, no. Incluso podrían ser las pymes que tienen más de dos o tres trabajadores. En el caso de las pymes, tú sabes que en nuestro país se da de que son absolutamente pioneras a veces en algunas situaciones. De hecho, muchas personas con discapacidad, su actividad laboral es una pyme o una pequeña empresa, unipersonal a veces, y generan ingresos con aquello. ¿Te acuerdas que había una feria al lado del Instituto Nacional, una feria de personas? Sí, 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 sí. Siempre. A metro de Chile. Claro. Siempre han buscado las personas con discapacidad una forma de generar ingresos, porque finalmente el ciclo de la vida es igual para ellos que para nosotros, con un poco más de dificultades. Entonces, no hay claramente una distinción las empresas que tienen más trabajadores o menores. Es una ley que nos obliga a todos, al Estado incluso y a las empresas privadas. Pero es una ley que más que obligarnos nos invita a abrir este espacio con toda la asesoría del servicio de la discapacidad, de las mesas de inclusión del Ministerio del Trabajo, del Instituto de Seguridad Laboral, en lo que tiene que ver con salud y seguridad, etcétera, a colaborar para que este sea un proceso que les permita una buena implementación. Más allá que hay, incluso en el sector privado, subsidios asociados a la incorporación de personas con discapacidad, más allá de eso, lo importante es que podamos hacerlo de buena manera. El artículo 1 del Código Civil nos da un triple mandato que dice, la ley manda, prohíbe o permite. Pero acá en el caso también de la ley de inclusión, además nos invita o nos obliga a un mandato moral. Porque si bien usted me decía que no hay una obligación de que ciertas empresas de cierta cantidad de trabajadores está obligada a este 1%, por ejemplo, hay, no sé, podríamos hablar de una pyme de 3 o 4 trabajadores, donde a lo mejor mi obligación es mi obligación moral de poder brindarle este puesto de trabajo a esta persona que tiene que pagar las mismas deudas igual que uno. Claro, exactamente. Yo creo que esta ley tiene algo que para nosotros es súper importante, porque nos convoca a hacer realidad algo que en este periodo todos somos, todos vemos la discapacidad, viene el atletor, vienen los paraparamericanos, y todos ya estamos conmovidos y encontramos que es súper potente y todo. Pero termina diciembre y se nos va a olvidar. Entonces esta ley viene a recordarnos que a esta persona hay que entregarle más que este cariño desde la mirada externa, hay que entregarle condiciones de dignidad. Y además hay que entregarle equidad, porque la equidad hace que nosotros podamos entregar las herramientas que necesita para postular en igualdad de condiciones que otras personas. La cancha está más desnivelada para su lugar. Así que un llamado también para que la inclusión sea todo el año, como dicen el eslogan también de la Teletón, que sea todos los días, no solamente cuando empiece la Teletón y terminan hasta 27 horas, o estos panamericanos, no. Usted si tiene una PyME, si usted tiene una mejor empresa, y tiene un número de trabajadores, vea, consulte con su equipo de recursos humanos, porque también hay el proceso de selección, el proceso de dónde va a estar esta persona trabajando. Son cosas que a lo mejor a una empresa más grande no debería costarles tanto. Entonces un raspacacho también para las empresas tanto del Estado como las empresas que no son del Estado para ir cumpliendo esta cuota que, como yo decía, el artículo 1, manda, prohibido, permite, pero además tenemos esta obligación moral de contribuir con nuestros compatriotas que la tienen más difícil. Sí, exactamente. Yo creo que el llamado justamente es hacer realidad todas estas frases que tenemos en este tiempo y ver, bueno, tenemos el ejemplo de estos deportistas que son maravillosos, que nos demuestran ahí en vivo y en directo que se puede, que se puede ser tan bueno y se puede tomar desafíos tan grandes como cualquier otra persona. Y lo importante es que el trabajo siempre, siempre dignifica a las personas, a todas las personas. Totalmente. Lo que tenemos que hacer es abrir esos espacios porque el trabajo además permite desarrollar otros ámbitos de la vida. Totalmente. Claudio Ballesteros ha estado con nosotros del ISL hablando de este tema tan interesante y también que nos convoca a todos los chilenos, a todos nuestros compatriotas que están ahí en las pantallas de OITB, que están escuchando la radio y que a lo mejor no tienen, y eso es lo otro. ¿Dónde recurrirse? Yo digo, ¿sabes qué? Yo soy empresario, quiero implementar. No tengo idea cómo hacerlo. ¿Dónde recurro? Porque ¿sabes qué? Yo leo la ley y no la entiendo. Hay muchos lugares, muchos lugares. En la página del Ministerio del Trabajo y en la página de la Dirección del Trabajo hay un ítem que habla sobre estos organismos intermedios, que son los que facilitan el proceso. La Dirección del Trabajo tiene mucho que decir al respecto. Es un ente vinculante entre las empresas y los organismos que pueden apoyar este proceso. Pero también, por ejemplo, en estas alternativas como este seminario, también vamos reconociendo algunas cosas. El informe de estas guías metodológicas hablan de cómo están implementados hoy día estos puestos de trabajo. Y da algunas recomendaciones respecto de lo que tiene que tener para ser un puesto inclusivo. Entonces, generalmente tú encuentras toda la información desde el Ministerio del Trabajo. Senadis también la tiene. Y si uno ingresa, hay un landing de la ley de inclusión. Es un tema que hoy día podemos acceder desde distintas partes. Pero lo más importante es abrir el espacio en tu actividad productiva. Saber de que si vas a tener tres puestos de trabajo, uno de ellos puede realizarle una persona que tenga algún tipo de discapacidad. Está en la experiencia del IPS que te contaba, un call center. Tenemos otras experiencias incluso con personas con discapacidad intelectual que pueden realizar labores que son más rutinarias, más específicas y que las realizan de forma normal, incluso con mayor responsabilidad que otras personas. Así que atreverse, porque aquí son solo otras condiciones. Las personas con discapacidad son personas que quieren trabajar, que necesitan trabajar y que tenemos que hacer realidad este derecho básico que es a recibir una remuneración y a desarrollarte como persona. Totalmente. Claudio Ballesteros ha estado con nosotros aquí en la mañana, en la hoy, en la sección del ISL que nos viene a visitar siempre en nuestro matinal. Le traemos temas muy interesantes. Claudia, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Un interesante tema donde todavía estamos al debe como sociedad. Nos vamos a una pausa musical. Ya volvemos con más La Mañana en la Hoy.